Música En las instituciones de educación superior la comunicación cobra cada día más importancia como resultado de las ponencias que están sirviendo la misma educación como un servicio que se constituye en un derecho de todos los estudiantes que tiene carácter técnico y que obliga a una rendición de cuentas de parte de todos los servidores de la educación superior por ello el comunicador deja de ser un tipo informador para convertirse en un extra pega que al pie de la alta dirección de la institución ayuda a describir las tendencias en la información lo que pasa en las otras instituciones y aquellos hechos que impacten sobre la vida institucional que deben ser asesores o que deben ser comunicados a la dirección para tomar estrategias sobre cuáles son las mejores metodologías para informar a la comunidad tanto interna y externa de aquellos desarrollos positivos de la institución que favorezcan el orgullo de presencia del sistema de servicios superior Bueno, básicamente son dos errores, por un lado quienes han trabajado el tema de comunicaciones lo han hecho abriéndose paso porque no ha sido habitual en nuestras instituciones de educación superior que funcían aún claramente la importancia de tener una unidad estratégica de comunicaciones con todo lo que significa en cuanto a recurso humano, por supuesto, pero fundamentalmente posicionamiento en el orden del programa institucional como una unidad asesora de la rectoría de la alta dirección para identificar algunos temas de comunicaciones que deben ser debidamente posicionados en los diferentes públicos que impactan en la comunicación por esta situación quienes han intentado hacer comunicaciones han enfrentado o han caído en algunos errores como el activismo en el entendido de que consideran que es únicamente desarrollar información todo el tiempo aislado de un concepto estratégico en el cual nos permita definir hacia dónde queremos orientar la comunicación y cuáles son los objetivos que como tal buscamos en toda la administración y cuáles son los objetivos de comunicación. Bueno, más allá de la misma tipología institucional, prefiero a que eso es una necesidad tanto para las técnicas profesionales como para las tecnológicas, para las instituciones universitarias y las universidades, lo fundamental es que esto ya, primero como hemos visto, la rendición de cuentas, la educación como un derecho, los modelos de autovaluación, de acreditación, de registro calificado, demandan cada vez más que las instituciones no sólo sean transparentes sino que comuniquen esa transparencia a todos sus públicos. Por eso la importancia de compartir buenas prácticas, de aumentar, ya dice, desde el nivel central vía ministerio, desde las asociaciones, en este caso a CIEF, que compartan las buenas prácticas y los ejemplos a seguir por parte de aquellas instituciones que ya han reconocido la comunicación como algo estratégico que la tienen posicionado en el alto nivel. El solo hecho de organizar el encuentro ya es el primer hit, el primer impacto porque se necesitaba en la historia reciente de la educación social en Colombia y la verdad pues en lo que yo conozco el tema no había ningún encuentro como en este, en donde ya se comienza a configurar que la comunicación es una unidad propia y no es una actividad adicional a una actividad más que hace al pie de otro cantidad de tareas. Y definitivamente a partir de ese impacto de empezar a identificar, compartir prácticas, la necesidad de comenzar a crear una red de relación, una red que permita el intercalde de experiencias, contactos y bases de datos para ir consolidando el tema, de tal manera que la comunicación no sea una solicitud, sino que sea una realidad completa en todo lo mismo posible. Gracias por ver el video.